8.11 minutos de la mañana, 8.11, avanzamos con más información y hablemos de noticias que van a pasar en el día de hoy en nuestro municipio. El plan desarme es una de las estrategias que tiene la policía justamente para hacer lugares o barrios más seguros. Este plan desarme llega hoy al sector de Santo Domingo. Vamos a saludar hasta ahora al capitán John Pérez de la policía Guaviare. Muy buenos días, capitán, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, muy complacido de acompañarlos acá a los oyentes de ustedes. Bueno, capitán, cuéntenos cuál es la intención con este plan desarme en un sector como Santo Domingo. Bueno, lo principal es que el Departamento de Policía Guaviare tiene el propósito de realizar esta actividad denominada Plan Desarme Voluntario, cuyo lema es Cuidemos la Vida. Esta actividad es una actividad principalmente simbólica con el fin de tomar conciencia o hacer que tome conciencia la juventud del municipio en estos barrios afectados por tantos flagelos y tantas situaciones especiales y estamos nosotros, queremos hacer este acto simbólico con ellos, acompañarlos el día de hoy en el barrio Santo Domingo. Sí, señor, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo es la logística o la metodología que ustedes usan? Bueno, esta actividad denominada Plan Desarme, que les acabo de comentar, es una actividad donde nosotros nos disponemos de un lugar específico, en este caso en el barrio Santo Domingo, hoy, a las 10 de la mañana. Pero la gente lleva los temas, ustedes las llaman, es decir, ¿cómo se convoca la gente? Ellos ya han estado previamente convocados y cuál es la dinámica, entonces, a las 10 de la mañana, hoy, en el parque que denominan de los mangos, nosotros llegamos hasta ese punto, nosotros hacemos un montaje donde nosotros tenemos un lugar adecuado para recibir todos los elementos que simbolizan violencia, en el caso de las armas de fuego, armas blancas y también para enseñar a los niños el tema específicamente de estos juguetes bélicos, también que pueden entregar ellos y que significan un decir no a la violencia y un apoyo total a la vida. ¿Qué tantas veces o cuántas veces han realizado ustedes estos planes y en qué lugares? Bueno, constantemente los estamos realizando, el último que realizamos el mes pasado, realizamos dos actividades por las que estuve presente, la realizamos acá en el barrio La Granja y es muy concurrida por la comunidad, nos participan, porque nosotros principalmente lo que queremos enseñar es el tema de cuidar la vida, el fortalecimiento simbólico, lo que significa la vida y por ello nosotros en este acto simbólico que realizamos, cuando se entrega esta arma cortopunzante, esta arma blanca o este objeto bélico, nosotros le entregamos a ese niño, niña, adolescente o al adulto un pollito y es en el sentido de nosotros enseñarle el amor por la vida a esa persona y enseñar que entrega ese elemento bélico, lo sacamos de las calles y le damos un parte o una situación de que puedan cuidar la vida en este caso de este animalito. Sí señor, entonces hoy a las 10 de la mañana en el sector de Santo Domingo, pues la invitación es que la gente se sume. ¿Esto qué impacto tiene, capitán, digamos en la seguridad de la gente, en la seguridad de los barrios, si sale la gente realmente a participar en estos llamados que ustedes hacen? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una actividad del Departamento de Policía Guaviare, vamos con nuestro equipo de trabajo, nos acompañan las autoridades del municipio y de igual forma sí hemos tenido afluencia, si hay acompañamiento, hay un gusto por la actividad porque estamos haciendo una actividad principalmente pedagógica, principalmente de enseñar a los niños sobre el respeto por la vida y es ese acto simbólico bonito para nosotros recargar el tema en cada uno de los barrios, vamos a estar repitiendo con el mismo propósito. Muy bien, entonces ahí está la invitación para todo el sector de Santo Domingo, que estén muy pendientes. Capitán John Pérez, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, esperamos también que nos acompañen allá y prontamente los estaremos nosotros convocando a otros planes de desarmes en otros barrios para que nos acompañen en las actividades. Muchas gracias. Muy bien.